Sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, Xavier Villaurrutia. De Callejón de los Gatos, de Ana María Fuster Lavín, el silencio de las mariposas. La niebla y esta estación abandonada son mi nuevo hogar. Ahora partió el último tren hace algunas semanas, quizás más tiempo. Tampoco he vuelto a encontrarme con ningún otro humano. Solo permanecemos aquí mi silueta por llamar de alguna manera lo que me ocurre, pues siento que poco a poco me difumino. Y conmigo, mi gato Nico, habitamos entre esta boira silente. Solo interrumpida por los zumbidos de las voces, tal vez muertas, como aquellos planetas que vemos en la noche, pero ya no están. Ay, no recuerdo cuando desayuné por última vez. En espirales despertamos, deambulamos, observamos y dormimos. En ocasiones escribo mientras Nico juega con bolitas de papel y hojas o persiga a las palomas y mariposas que aparecen y luego nos volvemos a dormir. Ay, cada vez tengo más sueño. Lo que más disfruto es despertar sobresaltada por las caricias de los bigotes de Nico o sus pequeños empujones con su frente. Sospecho que lo hace para averiguar si aún respiro o para que despierte y lo acompañe hasta el umbral donde todo termina. No exagero. Es como si el mundo, el nuestro, finalizara en una inmensa nada grisácea que temo atravesar. Nico tampoco lo hace. Cada día, esa ruta se extiende a algún paso más. Según transcurren los días, aumenta la cantidad de mariposas que silentes nos acompañan guiándonos hacia ese camino. De vez en cuando, agito mis manos y observo cómo desaparecen temporalmente con cada leteo. Este ritual es breve, pero termina asustando a Nico, que maúlla preocupado. Y detengo mi juego. Seguimos nuestra ruta hacia la noche, danzando entre las mariposas, los fantasmas, que así llamo a mis nostalgias, las calles y la nada. Lamentablemente, mis recuerdos ya no paren sueños, siquiera miradas. Mi corazón solo palpita cada vez más despacio, como despidiéndose de los trocitos de mi pasado. De nuevo, llegamos a la pared de nubes y mis pies desaparecen con cada ronroneo para avisarme de que ya es hora de regresar al banquito de la estación. Nico muerde sin lastimarme las pantorrillas. Según regresamos, las mariposas negras desaparecen. Nico, ya es hora. Estoy cansada. Me lame las manos y se acomoda sobre mi pecho. Siento cómo va quedándose dormido mientras observo el anochecer. Otras veces me entretengo escribiendo en las paredes o en papeles arrancados de mi viejo diario. Son las pocas palabras que me quedan. Soy una isla vacía donde silueteo epitafios en el humo. Escribo en la última página que le queda a mi diario cuando una melodía detiene mi torpe apalabrar. Nico, ¿escuchas a lo lejos un acordeón? Ay, hacía tiempo que no escuchaba canciones. Y así termino quedándome relajada, plácida y profundamente. No sé cuánto tiempo he dormido al despertar. Nico, ya no está. Después de esperarlo y meditar varios días, reconocí que ya no regresaría. Finalmente intento atravesar el humo donde solo habitan las despedidas. Según atravieso el aleteo, es más fuerte tanto que mis cabellos danzan en el aire que impulsa. Una mariposa se posa sobre mi pecho. Poco a poco decenas, cientos, miles de ellas van recostándose sobre mi cuerpo. Luego llega a mí la dulce paz eterna mientras desaparezco en el silencio de las mariposas.